Eso, esos aplausos que me escuchen para Beymar Delgado Eso, seguimos, seguimos Por el alimento de un perrito hijabito, Alex Rivas Jumbo a Beymar Jumbia, jumbia, jumbia Viendo es la cosa Uy, ajá Uy, ajá Uy, ajá Uy, la vuelta Y la vuelta Y la vuelta Esa vuelta Debo Debería sentarte Puedo tomar en pie Cuando estás conocido Tonto Tonto Mi corazón por la mente en herido Te siento perdido Aquí te caminas a la alta Y que nada puedo remediar Si el tiempo ha pasado Sigo enamorado pero hasta más a otro Aquí está mi duda fue fatal De la que me hizo escapar Y con congerciendo tu recuerdo Eso como nunca me hace llorar Llorar Beber a un tonto para pensar Que en mi banzana Llorar Llorar, llorar Me tendrá con flores casadas Me pongo a llorar Esa de... Uy, jaja Uy, jaja Uy, jaja Uy, la vuelta Esa vuelta, esa vuelta La vueltita, la vueltita ¡Vamos! 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 La cosa junto con Cortos aplausos ¡Aplausos! ¡Seguimos! ¡Seguimos!